Agradecer que estéis aquí en esta rueda de prensa y deciros que con la nueva situación, con la nueva normalidad o reapertura de la ciudad, que recientemente hemos estrenado, se exige una nueva movilidad. El cambio ha sido notable, la realidad es otra y por eso la movilidad tiene que trabajarse, en nuestra opinión, desde una planificación seria, desde un trabajo con rigor, desde un consenso, una participación con la ciudadanía y una información directa de la institución al ciudadano, al vecindario, para que conozca de primera mano cómo le afecta esa medida. Hemos visto ocurrencias y trabajo a salto de mata en esta fase de desescalada. Pero además de hablar de la nueva normalidad, hay unos asuntos que trascienden en el tiempo, hace ya prácticamente casi dos o tres años, y es un tema que nos preocupa a nosotros y yo creo que a la ciudadanía en su conjunto. Y es la privatización del parking del Hospital Universitario Reina Sofía. Y en este tema voy a centrar mi intervención. Una infraestructura de primera necesidad que apoya y da cobertura a un centro hospitalario considerado el buque insignia de los hospitales de Andalucía. Pues bien, en primer lugar vamos a exigir, vamos a exigir en primer lugar haciendo una alusión muy directa al señor alcalde. El alcalde ahora no se puede esconder. El alcalde tiene que dar la cara en este asunto. Ahora es el responsable de este ayuntamiento. Y además el Partido Popular gobierna en Sevilla, en la comunidad autónoma, junto con Ciudadanos y el apoyo de Vox. Por eso, cuando desde hace una semana conocemos este plan y de la forma que afecta a esta infraestructura, pedimos que el alcalde, pedimos que el alcalde, pedimos que el alcalde dé su opinión y que además exija lo mismo que pedía hace varios años. No sé si lo recuerdan, pero las hemigotecas están ahí y están para eso, para consultarlas. El Partido Popular formaba parte de la plataforma que con toda rotundidad pedía gratuidad a esta instalación. En noviembre de 2016, prácticamente vemos como fotos y comparecencias públicas en el parking del hospital universitario, se pedía que además se retirara el proyecto que estaba en fase de licitación o concurso por parte de personas que formaban parte de esta corporación municipal y de la comunidad autónoma. Pero además hacían una alusión a quien gobernaba en esta ciudad y les exigía que dijera algo, que se posicionara ante este proyecto. Es más, también afectó y criticaron al área municipal de urbanismo, donde alegaban que esa área municipal no participaba en la ordenación de esa parcela. Pues bien, dicho esto, ahora sería muy oportuno que el señor alcalde mantuviera esa opinión, mantuviera esa palabra, mantuviera ese compromiso con la ciudadanía, porque de lo contrario vuelve a plegarse a los intereses de la Junta de Andalucía y una vez más el alcalde de Córdoba se pone de perfil. Y hay más recortes importantes en la hemeroteca, porque el señor Bellido, en otra comparecencia con otro cargo de su organización política, insta a la Junta de Andalucía a que retire el proyecto. Y lo considera que privatizar ese equipamiento roza el fraude de ley, además de considerarlo un pelotazo para quien lo explotara. Realmente creemos que ahora, en este momento, los propios consumidores que formaban parte de aquella plataforma y a través de Facua le dicen al alcalde que tiene que ser coherente. Le exigen coherencia, le exigen responsabilidad y le exigen compromiso. Y leo textualmente y abro comillas lo que le pide Facua en un comunicado. Este plan solo tiene como objetivo enriquecer a la empresa adjudicataria. Cierro comillas. Y hago una reflexión en voz alta. ¿Se puede considerar esta definición un pelotazo? De hecho, los consumidores ya han solicitado y por escrito a la Junta de Andalucía, a la Consejería Promotora, que retire de la fase de licitación el proyecto que pretenden ejecutar en la ciudad de Córdoba. Además, este proyecto lleva consigo la imposición de un pago o un repago o un copago, como queramos llamarle, a quienes vamos a esa asistencia esencial cuando utilizamos el Universitario Reina Sofía. Yo, para terminar, y no me quiero extender más, pido que ahora el alcalde se pronuncie. Se pronuncie en la misma línea de cuando estaba en la oposición. Y lo haga manteniendo ese criterio, con letras grandes. Parking del Hospital Universitario Reina Sofía, gratuidad para todos los cordobeses y usuarios. Así se trasladaba y de esa forma rotunda. Por eso, ahora lo que nos encontramos es, con esa insistencia de los consumidores, de los ciudadanos, en que la Junta retire ese proyecto para evitar que, entre todos los cordobeses, tengan que pagar los beneficios a una empresa privada. Y para decir un dato más, en plena campaña, en el año 2018, prácticamente, se les dijo y se les trasladó a la ciudadanía cordobesa que este hospital, cuando gobernaran, sería de gratuidad y de uso para toda la ciudadanía. Eso se les trasladaba. Y aquí están declaraciones de prensa que manifiestan ese hecho. Así es que agradezco vuestra asistencia y cualquier pregunta o duda sobre esta intervención. Es verdad que lo de la privacidad del partido de Reina Sofía es algo que viene de lejos y que incluso tuvo, o sea, uso encima de la mesa en el anterior ejecutivo autonómico. No sé si, por vuestra parte, ha cambiado vuestra posición o si tomó valor a la decisión. Efectivamente, la Junta de Andalucía cometió un error a la hora de adjudicar y de licitar este proyecto, pero lo corrige, lo corrige retirándolo del concurso y retirándolo de la licitación. Y muestra y reduce esa intervención a un nuevo proyecto. ¿Eso es así? No sé si ha quedado respondida. Llegan nuevos días. El momento de volver a descubrir cada rincón de la provincia de Córdoba. De vivir todo lo que tenemos cerca y es tan especial. Vuelve a nuestros pueblos con la seguridad de que estás en las mejores manos. Donde la calidad es la garantía para que disfrutes de experiencias únicas. Comienza aquí tu viaje. Córdoba Mágica. Diputación de Córdoba.